La gesta del Moncada fue versos antes que acción. Fue un espíritu sellado en los revolucionarios con la osada pluma de poetas y escritores. Las letras y notas musicales en torno a los hechos del 26 de julio de 1953 devinieron alma de la epopeya. La tinta, más allá de propiciar un periodismo oportuno, perpetuó un arte patriótico bañado en sangre. Al calor del momento, la tensión del futuro inmediato y el desvelo necesario, Fidel Castro recitaba en la granjita Siboney el poema Ya estamos en combate, escrito por el joven de 25 años Raúl Gómez García. Frases como en nuestros brazos se alzan los sueños clamorosos que vibran en el alma superior del cubano y adelante hasta el nido supremo de la gloria, afianzaron el compromiso y la determinación de los asaltantes. Desde días antes estaba concluida la marcha de la libertad, hoy conocida como el himno del 26 de julio, redactada por el habanero Agustín Díaz Cartaya. El texto se reprodujo y distribuyó clandestinamente por todo el país. Su propagación fue inmediata e indetenible. Incluso halló muchas voces que lo entonaron desde las prisiones de Boniato e Isla de Pinos durante los años más cercanos al triunfo definitivo. Sin embargo, no sólo el testimonio de estos escritores del Moncada llega a nuestros días como herencia del triunfo a las nuevas generaciones, sino que también otros poetas se han inspirado en los hechos a través del tiempo. En una lista no muy breve encontramos a Jesús Horta Ruiz con su reconocido poema Era la mañana de la Santa Ana, digno homenaje a aquella alborada donde también amanecían sueños de libertad. Desde todos los rincones del país se han pronunciado mediante rimas a partir de este hecho. Tal es el caso de Carilda Oliver Labra, quien escribió su canto al Moncada, décimas cargadas de emoción que aluden además al alegato de autodefensa de Fidel Castro, La historia me absolverá. Desde Santiago de Cuba, el Quijote negro Jesús Coscauce también expresó, ningún enemigo podrá borrar esa luz más allá de la pólvora y el tiempo. Y así ha sido, nadie ha podido ni podrá extinguir el espíritu del Moncada sellado en los revolucionarios con losada pluma de poetas y escritores. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!